Todas las guardias de todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires, puestas en valor, algunas hechas a nuevo, incorporando también tecnología, equipamiento, recurso humano, y un sistema muy importante que se llama Triage, que lo que hace es categorizar la complejidad de los pacientes para ser atendidos en tiempo informado. O sea, la categorización que dice usted, Ministro, se hace instantáneamente cuando entra el paciente. Exactamente, se recibe al paciente en la guardia, se lo categoriza y se le da prioridad de acuerdo a la urgencia. Lo que es código rojo, entra directamente en ambulancia por el shock room, pero después el amarillo y el verde se selecciona para que el que puede esperar le dé prioridad al que realmente lo necesita. O sea, es vital la importancia del médico que está a cargo de la guardia, ¿no? Para definir esto. Es muy importante la presencia del médico y es muy importante la capacitación, porque esto se hace en conjunto desde el Ministerio de Salud de la provincia, en todos los hospitales, recordemos que son 80 hospitales los que tiene la provincia y 58 que tienen guardia. ¿Cómo tradicionalmente en las ciudades como las nuestras el hospital brindaba el servicio de asistencia en la vía pública ante accidentes con médicos en la ambulancia? Pues ya dejó de llevar médicos y al servicio privado empezó a cubrir esto. ¿Cómo se piensa hoy desde la salud pública la asistencia en accidentes en la vía pública? Se piensa desde el SAME provincia. Hace poquitos días llegamos al municipio número 100. Esto quiere decir que hay 13 millones de bonaerenses con cobertura en la vía pública. Estamos trabajando acá a nivel local con el intendente y su equipo para poder traer SAME a través del 107, que es el llamado que se tiene que hacer, a Saladillo. ¿Qué implica? Implica poner ambulancias de alta complejidad, implica trabajar en red con el resto de los municipios que conforman la región sanitaria, e implica también la capacitación para el radiooperador. Como se selecciona la emergencia en el hospital, también hay que seleccionarla en la vía pública. ¿El personal es de Saladillo el que se va a poner? Sí, por supuesto. Ministro, estadísticamente, ¿ustedes que han notado un crecimiento en la cantidad de pacientes que entran a los hospitales? Nosotros tenemos la producción anual. La provincia atiende o genera, en realidad, alrededor de 60 millones de prestaciones por año. Es un volumen muy importante y otro volumen importante que genera la seguridad social y el sistema prepago. Es un sistema complejo, el sanitario y particular el de la provincia. Recordemos que también tenemos nuestra obra social provincial, que es el IOMA, tenemos el PAMI, todos los subsectores trabajando juntos para dar una mejor salud. Las clínicas privadas, hoy es titular de muchos medios, el estado deplorable en que se encuentra para el sector privado es muy difícil sostener. ¿Salud pública está capacitado para absorber otros profesionales, otros pacientes que ya a nivel privado no se está pudiendo? El sistema de salud argentino, no solo de la provincia, está fragmentado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay diferentes actores que lo componen. Nosotros tenemos a cargo el subsistema público, existe la seguridad social, existen las clínicas del sector privado, los prepagos. Digo, entre todos nosotros, todos los actores fundamentales, tenemos que dar prestación y esa prestación tiene que ser de calidad. Y para eso hay regulación, hay auditorías, hay fiscalización que se hace y por supuesto también que en momentos por ir más difíciles, como el que estamos pasando ahora, el sistema de salud es el que abraza y es el que cuida a todos los bonaerenses. Ministro, ¿la provisión de insumos a los hospitales está asegurada? Sí, en ese sentido estamos muy bien. Yo sé que años anteriores eso no pasaba y entonces quedó la idea de que al sistema le faltan insumos. En esta gestión los insumos están garantizados, hemos mantenido los valores también, digo, gastando lo mismo que se gastaba antes, hemos tenido mucha más cantidad de prestaciones y mucho más insumos en los hospitales.